Estamos en los reyes de la fiesta compadres, aquí vamos a hacer una comparación del señor que se llama como? Leopoldo. El señor Leopoldo que viene de que colonia? Aquí de Vista Hermosa. Y le han dicho que se parece al señor Félix Castillo. Afirmativo. Nomás que se deje crecer el pelo y ya. No me dejo crecer el pelo porque dicen que me van a confundir con mi amigo Félix Castillo, que yo creo que ya sufre del mal del alemán que no se acuerda de mi. Pero usted está muy joven, porque yo tengo canas. Ah, es que yo me la retinto. Ah, a ver, cante un pedacito, Leopoldo. Voy a cantar una canción que yo me imagino que todo el mundo se la sabe. Entre paréntesis, es una canción muy importante y la cantó muy bien entonado Leopoldo y Félix Castillo. Si ustedes me ponen una peluca y me dejo, me despinto. Y aparte, y aparte hace esto. Y hago esto. Y hago así. Y le hago así. Señores, nosotros somos los reyes de la fiesta y aquí la fiesta. Nunca termina. Gracias, Leopoldo. Qué bárbaro. El cuate de Félix Castillo. No, 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 no.